Hay una galería de Uruguay, me seleccionó como artista argentino emergente, vio mis trabajos previamente, hizo una selección y me brindó la posibilidad de una muestra individual. Individual se llama cuando en verdad había dos artistas, pero ya se llama individual eso, porque podés exponer una gran cantidad de obras. Yo llevé 20 obras, y bueno, grandes, formato grande, y bueno, las eligieron, y bueno, emprendí el desafío de llevarlas a Uruguay, que es todo también un trámite, porque hay que tener cuidado en la aduana, hay que declararlas, no siempre permiten el pasaje, depende del día también, pero bueno, pudimos llegar y la verdad, muy contentos. Bien, ¿cómo acceden a tus obras, bueno, esta gente, digamos, que te hace la invitación? Sí, porque yo tenía, el año pasado, bueno, estuve invitado por Milo Lockett, el artista chaqueño, a Chaco, Resistencia, a una bienal que organizó él, bueno, y hay una serie de personas que van recorriendo también lugares donde se expone, me vieron, me contactaron, y les pareció interesante lo que había yo contado en esa experiencia, que era un ingeniero, que bueno, me había dedicado, en verdad, a los 37 años, le había contado mi historia, descubrí la pintura, y bueno, seguí este camino, y a ellos les interesó eso, ese tema de confiar en lo que uno, el instinto de uno, y bueno, y les gustó mi trabajo, y me llevaron a Colonia, Uruguay. Bien, hablemos de la experiencia, cuántos días estuviste, qué es lo que pudiste, digamos, llevar a mostrar a este lugar, a este país vecino. Bueno, no, la experiencia fue muy linda, porque se hizo en el Hotel Geraton de Colonia, que es un hotel hermoso, y no estoy acostumbrado yo a ese tipo de lugares, porque tiene mucha, la verdad, una decoración muy linda. A ver, seguimos con, bueno, en plena, termina la notita y seguimos, en plena actividad con los chicos. Y el hotel hermoso, y la exposición realmente, gente que también relaciona al arte, tuve la experiencia también muy linda, de que me invitó para el 25 de mayo el consulado argentino, estuve con, también, una reunión con ellos, y con el consul y vicecónsul. Ellos también me seleccionaron para exponer a fin de año, que vamos a ver cómo me organizo. Y bueno, y fue, la verdad, interesante por el tema de ir a otro país, y un poco cruzar el charco, y que, sobre todo, la satisfacción de que las obras se empiecen a conocer, y mi estilo, más que nada, que cuando lo vea, ya es como que, lo identifican en un estilo alegre, que da, con mi misión, que yo siempre te digo, Bárbara, que es contagiar alegría, esperanza, y es lo que me da más satisfacción. ¿Qué obras elegiste, llevaste para esta oportunidad? En verdad, bueno, yo, como siempre digo, le agradezco a mi familia, porque me da la posibilidad también de pintar un camino difícil, pero yo estuve pintando mucho, yo me tomé mucho la rutina de generar mucha obra, entonces, tuve una cantidad muy grande, y para este tipo de obras, se selecciona muy, con una lupa. Entonces, yo pude mandar muchas obras, y el curador de arte, el que organiza todo, él seleccionó esas 20 de esa cantidad de obras que le mandé, e hice una selección, eso la hacen bien rigurosa, porque, cómo ponen, eso yo también fue una experiencia para mí, porque, cómo se cuelga la obra, al lado de qué obra, los formatos, las medidas, cómo se combina, se cuida mucho el detalle, cosa que yo no estaba acostumbrado, y bueno, o sea que es un nivel interesante de donde fui. Exacto. Solamente muestra no tenía carácter competitivo en esta oportunidad. No, porque la competencia se dio antes, se dio porque hicieron una selección, ahí se compitió para ver quién de Argentina, ellos tienen el estilo de invitar siempre un artista uruguayo, y uno de Latinoamérica, o sea, habían invitado previamente una persona de Brasil, y bueno, de Argentina me seleccionaron a mí, e invitan artistas emergentes, o sea, ellos lo llaman con capacidad de progresar, como nuevos, así, no digo talentos, pero sí gente que empieza y que tiene posibilidades de destacarse. Exacto.